Bueno, bienvenidos de nuevo una vez más. Muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que es la predicción de ritmos en competición para competiciones de 10 kilómetros, media maratón y maratón. Y vamos a ver para ello un ejemplo de un entrenamiento que nos puede servir un poco para predecir el ritmo de salida. A mí me gusta utilizar como un indicador interno para determinar el ritmo de salida en cualquier competición porque, claro, una cosa es que hagamos unos ritmos de entrenamiento y otra cosa es que luego seamos capaces de mantener esos ritmos en competición porque una cosa es hacer series de 1000 a 4 minutos y otra muy diferente es poder mantener los ritmos de 4-0-0 durante 10 kilómetros seguidos o hacer ritmos controlados a 4-15 y otra cosa muy diferente es mantener esos ritmos controlados a 4-15 en una media maratón o a 4-30 en un maratón. Bien, antes de nada, aunque vamos a ver un ejemplo real de un entrenamiento que para mí es clave, lo suelo poner mucho sobre todo para maratón y bueno, hay variantes en media maratón, para media maratón y para 10 kilómetros, pero que es un entrenamiento que nos sirve de ejemplo para ver, bueno, pues a qué ritmo tendríamos que salir en una competición porque en la gran mayoría de las veces, prácticamente en el 100% de las ocasiones, la marca en competición depende mucho de cómo gestionamos la intensidad en esa competición, de manera que aunque hayamos llevado un buen entrenamiento, si no somos capaces de gestionar la intensidad y los ritmos en competición y salimos más rápido de lo que debemos, será muy muy complicado que hagamos una buena marca. Entonces, el salir al ritmo adecuado es fundamental. Bien, vamos primero, voy a compartir con vosotros el iPad, revisamos algunas nociones, algunos conceptos y luego vemos un ejemplo real de un entrenamiento real y en función de este entrenamiento, pues qué podríamos predecir o qué consejos podríamos dar a esta atleta concreto para ritmos de competición. Bien, entonces vamos allá, comparto con vosotros primero el iPad. Bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces, como siempre, siempre nos tenemos que guiar una vez más por nuestra curva de lactato, de manera que estos son los niveles de lactato en sangre que aumentan de forma exponencial con la intensidad. Pero también, además, tenemos unos ritmos, o perdón, otro indicador interno, además del lactato, que es el pulso. Claro, no vamos a estar cogiendo valores de lactato en cada momento constantemente. Entonces, bueno, pues el pulso es mucho más fácil de utilizar, es mucho más asequible y, a diferencia del lactato, el pulso aumenta de forma lineal con la intensidad. Es decir, no es un aumento exponencial, sino que es un aumento lineal. De manera que tenemos tenemos una franja en donde en la cual, bueno, pues es ese punto en el que los niveles de lactato aumentan de forma exponencial, es decir, que con una pequeña, un pequeño aumento de intensidad, los niveles de lactato empiezan a dispararse. Bueno, pues aquí tenemos una franja de pulso que corresponde a la franja de lo que llamamos umbral, umbral láctico. ¿Bien? Bueno, entonces aquí tendríamos, bueno, pues aquí en este eje dibujamos el pulso como heart rate, tendríamos unos valores que corresponderían, pues vamos a suponer aquí que esta letra tiene en torno a, pues entre 150 y 150. 154, es decir, un valor de 152 pulsaciones por minuto a nivel de umbral. ¿Bien? Y esto, en cuanto a intensidad, pues podría suponer, por ejemplo, vamos a poner entre 4,20 y 4,10. Es decir, de media 4,15. Es decir, nos encontramos con un atleta con que tiene un umbral a 4,15 que corresponde a un pulso de 152 pulsaciones por minuto. La teoría nos dice que este umbral, estos ritmos de 4,15 son los que podremos mantener en una distancia de media maratón. Esa es la teoría. Pero claro, luego la práctica no siempre o varía en función del atleta. De igual manera, si vamos a maratón, normalmente la teoría, bueno, la teoría, la experiencia me dice que es en torno a más 10 segundos. Es decir, en torno a 4,25. Es decir, esta atleta, con un umbral de 4,15, sería capaz de correr un maratón a 4,25. Y en los 10 kilómetros sería menos 15 segundos por kilómetro. Es decir, estaríamos hablando de un ritmo de 4,00. Para 10 kilómetros en competición, 4,15 para media maratón. Bien, con estos datos, ya tenemos unos datos. Tenemos unos datos de un indicador externo como intensidad, que es el ritmo, y unos datos como indicador interno. Bueno, sí, podríamos decir, por un lado el lactato, pero el lactato no es viable, porque no vamos a estar continuamente midiendo niveles de lactato en todos los entrenamientos. Bueno, pues es un poco engorroso. De manera que habitualmente se utiliza el pulso. De manera que esta atleta tiene un umbral a 4,15 y 152 pulsaciones por minuto. Claro, aquí surgen varias dudas. Primero, ¿qué planificamos? ¿El entrenamiento por ritmo o por pulso? Bueno, pues depende, depende, depende del atleta. En el caso que vamos a ver hoy, es un caso, bueno, quiero poner un caso diferente, en donde hacemos la prescripción de los entrenamientos se hace por pulso. De manera que es un atleta, es un caso real, en donde sus datos son estos, su umbral es 4,15. Y vamos a ver el ejemplo de un entrenamiento que a mí me gusta mucho de cara al maratón, incluso para medio maratón, que son 4 por 15 minutos. De nuevo, es un caso diferente al habitual. ¿Por qué? Porque no planificamos por kilómetros, sino por tiempo, por minutos. Y no planificamos por ritmo, sino que lo hacemos por pulso. De manera que es un entrenamiento de ritmo controlado. En donde aquí son 5 minutos de recuperación, entre cada repetición de 15 minutos, ¿a cuánto? Bueno, pues en principio la idea es mantener 4,15 y ver qué ocurre. Con el pulso. Es decir, el entrenamiento consiste en 4 repeticiones de 15 minutos, a umbral a 4,15 y ver qué ocurre con el pulso. Y en función de los datos, podemos, bueno, pues decir, pues debe salir a este ritmo, debe salir a este otro. Bien, tanto en maratón, media maratón. Bueno, este quizá no sea el entrenamiento adecuado para 10 kilómetros, pero sí para media maratón y para maratón. Bien, bueno, pues con esto vamos a ver los datos de este entrenamiento. Vamos a pasar. Dejo de compartir aquí pantalla. Y ahora, bien, nos venimos aquí. Este es el entrenamiento. Son 4 repeticiones. Aquí hay un calentamiento, por eso, bueno, aquí solo hay datos de pulso. Porque el ritmo se mantiene constante, a 4,15. Recordad. Esta es la primera repetición de 15 minutos. 5 minutos de recuperación. 15 minutos. 5 minutos de recuperación. 15, 5 y 15. Bien. Umbral. 152 pulsaciones por minuto. Primera repetición de 15 minutos a 4,15. Fijaros, llega en torno a 148 de máximo. Fijaros cómo aumenta, va aumentando el pulso a pesar de mantener el ritmo. Esto es lo que se llama, bueno, pues el retraso, ¿no? Hay un retraso de lo que observamos en el pulso en relación al indicador externo, que es el ritmo. Aunque mantenemos el ritmo constante, pero el pulso va subiendo. Bien. Primera repetición. Recuperamos. Segunda. Empezamos ya de unos valores de pulso un poco superiores. En los primeros minutos. Aquí, fijaos, empezamos a 138. Aquí ya empezamos en torno a 140. Y aquí ya, digamos, aquí eran 146, 48. Aquí ya son 148 más cercano a 150. En la tercera repetición ya empezamos, ya no a 140, sino que empezamos ya por encima de 140 y terminamos 151, muy cerca de 152. Y en la tercera repetición de 15 minutos, fijaros, esta atleta, a pesar de mantener 4.15, llega a un pulso por encima del umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que evidentemente las tres repeticiones anteriores de 15 minutos han generado una fatiga que causan que el corazón tenga que latir más rápido para poder abastecer las necesidades del músculo. Que se está ejercitando durante la carrera. Bien. Con lo cual, aquí el pulso va aumentando en cada repetición. Esto no es muy buena noticia. Esto significa que es un atleta que, a pesar de que está, lleva un ritmo de 4.15, que en teoría es umbral, el pulso va aumentando, ya no solo dentro de cada repetición de 15 minutos, sino de una repetición a otra. Esto nos indica que esta atleta, en media maratón, a 4.15, que en teoría es el ritmo que debería poder mantener durante 21 kilómetros, los últimos kilómetros va a sufrir mucho, si es que puede mantener los 4.15. Y ya no digamos si esto lo llevamos al maratón. Evidentemente no va a salir al 4.15, pero en principio debería salir a 4.25. Bueno, pues yo recomendaría salir a esta atleta un poco más suave de 4.25. Incluso 4.30, desde luego por encima de 4.30. Porque si no, sí, al principio los primeros kilómetros todos vamos bien en el maratón, pero los últimos kilómetros lo va a pasar mal. Y todo lo que ha podido ganar en los primeros kilómetros lo va a perder en los últimos. Luego esto es un indicador de que realmente la capacidad aeróbica de esta persona, de este atleta, no está lo suficientemente bien entrenada como para poder abordar un medio maratón a lo que en principio es umbral, a 4.15, que a lo mejor en un ritmo de 8 kilómetros, de 10 kilómetros, incluso 12 kilómetros lo puede realizar bien, pero llevar este ritmo constante de 4.15 a lo largo de 21 kilómetros se me antoja un poco, bueno, pues un poco digamos que muy ambicioso. Yo sería más prudente. Luego, lo primero que tenemos que ver es cómo varía, cómo fluctúa, cuál es la respuesta del pulso como indicador interno frente a un mismo ritmo en 4 repeticiones de 15 minutos, que bueno, pues es un tiempo lo suficientemente importante como para ver lo que ocurre con el pulso. Bien, bueno, entonces vamos a volver al iPad y cogemos conclusiones. Bueno, entonces básicamente lo que aquí decíamos que lo que en teoría es 4.15, luego esto, es decir, un indicador externo, luego hay que llevarlo a la práctica con el indicador interno, el 152. Si esta atleta no es capaz de mantener estas 152 pulsaciones durante esas 4 repeticiones de 15 minutos, bueno, pues aquí el tema sería, está en seguir, tiene que seguir entrenando para mejorar este ritmo de umbral y poder, lo que al final es más, es muy importante, que es poder dar sostenibilidad en el ritmo. Porque insisto, en unos controlados de 4, 6, 8 kilómetros, todo vamos bien a umbral, pero el tema está en mantener de forma sostenible durante larga distancia. Como hacemos esto, claro, aquí evidentemente no solo es, sí, habría que trabajar a umbral, y además habría que trabajar a umbral, no a 4.15, sino a un ritmo más lento de 4.15, porque el atleta lo va a asimilar bastante mejor. Ritmo más lento, ritmo más lento, ritmo más lento, ritmo más lento, y luego hay un entrenamiento muy importante, que es ritmo de rodaje largo. Para esta atleta, pues es posible que su ritmo de rodaje largo esté en torno a 5.20. Pero claro, ¿por qué 5.20? Recordad aquí, bueno, pues es aproximadamente más 1.15 o 1.20 segundos respecto a su ritmo en competición de 10 kilómetros. También se me antoja un poco, un poco ambicioso, ¿eh? Esta atleta difícilmente podría mantener un ritmo de 4.00, a pesar de tener su umbral a 4.15, su umbral teórico, porque su pulso va aumentando en esas repeticiones. Luego yo sería aquí más prudente y estaría en torno a 5.25. Cuando digo rodaje largo, esto es lo que habitualmente se llama un entrenamiento en zona 2. Claro, un entrenamiento en zona 2 es, dentro de esto, vamos a ponerlo aquí en color azul, toda esta zona, todo esto, lo que para nosotros es zona 1. Bien, pero claro, para que este entrenamiento, zona 2, o lo que nosotros llamamos zona 1, sea eficiente, tiene que ser... Largo. Y largo es más de 70, 75 minutos. ¿Por qué? Ojo, y esto una vez por semana, solo una vez por semana. Evidentemente no lo vamos a repetir todos los días, ni más de una vez por semana. Al igual que solo hacemos un ritmo de umbral. Aquí, un ritmo de umbral una vez por semana, hacemos un ritmo de rodaje largo una vez por semana. Claro, aquí ocurrirá lo mismo. Aquí habría que ver, sería muy interesante ver, si su ritmo en zona 1 está, vamos a suponer, en torno a, por debajo de 130 pulsaciones. Habría que verlo, eh, cuál es realmente su zona 1, pero si aquí marcamos como menos de 130 pulsaciones, ¿qué ocurriría cuando hacemos un rodaje a un ritmo de 5, 20 durante 75 minutos? ¿Qué ocurriría con el pulso? Y lo normal es que suba. Y ojo, ¿qué ocurriría? Aquí habría que ver, en el pulso, si el umbral es 5, 20, el pulso son 130. Bien, si pasamos de 130 en los últimos, sobre todo en los últimos 15 o 20 minutos, pues es también un indicador de que esta atleta tiene que mejorar su sostenibilidad en el ritmo. Su capacidad, al final, es la capacidad aeróbica. Ahora bien, la buena noticia es que esto es entrenable, y se tiene que entrenar con, fundamentalmente, estos dos entrenamientos, umbral y rodaje largo. Pero, muy importante, ajustar lo otro. Bueno, pues, espero que os haya gustado. Es un tema súper interesante, desde luego, en atletas de resistencia, este concepto de sostenibilidad, de poder mantener el ritmo a un pulso óptimo, a un ritmo cardíaco óptimo, porque si nos disparamos vamos a entrar en otras zonas metabólicas más anaeróbicas, en donde va a ser muy difícil poder sostener el ritmo, pero esto es entrenable. Y realmente es lo que hay que regular, lo que hay que ver. No es tanto el ritmo como indicador externo, sino es más el pulso como indicador interno u otros indicadores internos que también puedan ser utilizados. Bueno, muchas gracias una vez más por estar ahí, por dar el like y por suscribiros al canal, que es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Muchas gracias y ánimo con ello.